¡Ahí va! ¡El paulista va a Neymar! ¡Mamma mía! ¡Gol! ¡Golazo de Neymar! ¡Sacó las telarañas de la escuadra de derecha! ¿Quién ve? La deja para Mbappé, después la para Neymar, ojo, la media punta de Neymar, la va a dejar para Cavani, Cavani, ¡Gol! ¡Gol! ¡Superflo, maravilloso, magnífico! Cada vez que se asocian estos tres, la cosa suele acabar así, en gol del Paris Saint-Germain, que ya le gana 2 a 0. Julian Draxler va a encontrar a Yuri, Yuri rasea al cuero, Mbappé no viene, Menier, ¡otro! ¡Gol! ¡Y ya van tres! ¡Y ya van tres del Paris Saint-Germain, ante el Girondins de Bordeaux, Festival Parisino! A ver quién los para, tres a cero. La pelota que va a intentar salir desde atrás, buena acción, vamos a ver de Preville para marcar, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Girondins de Bordeaux, que lo estaba intentando y después de ese saque de esquina... ¡Tres disparos consecutivos! ¡Ay, ay, ay! ¡Codazo! ¡Codazo de...! ¡¿Qué hace?! Neymar Jr. Se pone Costil demasiado a un lado, a la derecha, le deja todo el hueco, ahí va Neymar, Neymar... ¡Demasiado fácil, Costil! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deneymar Jr.! ¡Doblete para el brasileño! ¡Otra vez vuelven los tres tantos de diferencia al parque de los marabunta de París! ¡Con Mbappé, que todavía no ha marcado Mbappé, levanta la pelota a Draxler! ¡Qué gol, mamma mía, por favor! ¡Qué gol! ¡Acaba de marcar el Paris Saint-Germain! ¡Dan ganas de cerrar! ¡Marcharnos ya! ¡Porque no sé si lo hemos visto todo o no! ¡Qué golazo acaba de marcar Julian Draxler! ¡Antes de llegar al final del primer tiempo, para ponerle el sellito! Camano, es Draxler, Draxler se va de uno, se va de dos... ¡La deja para Mbappé, Mbappé para el sexto! ¡Gol! 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 ¡Gol de Mbappé! ¡Que no perdona! Y lo estábamos diciendo, faltaba el golito de Mbappé, ahí lo tienen... ¡Paris Saint-Germain 6! ¡Giron Danse, Burdeos 1! Bueno, el que faltaba, ¿eh? Para unirse a la fiesta, aquí de Mbappé... ¡Mira qué gran sonrisa tiene este! Y a Malcom, ¿eh? Probablemente que va a llevarse la pelota... ¡Va Malcom para el gol del brasileño! ¡Qué bien en la escuadra! ¡Gol de Malcom! ¡Gol del Giron Danse! Casi al final, marca el segundo, Paris Saint-Germain... Casi aVIS ...